Hola Pros y Cracks bienvenidos a este nuevo video Ya les voy a... vamos a regresar con los tutoriales del canal Y ya les voy a enseñar como hice el video de GTA 3 Bueno lo primero, tienen que tener descargada esta aplicación Se llama Viva Video y va a ser muy importante Ok, también van a ocupar la canción para el video y la imagen que quieran Ok, vamos a meternos a Viva Cut Ya está, ok Como podrán ver, acá hay muchas opciones de video, ok Tenemos el efecto de que caigan objetos, el audio spectrum Que la foto se mueva Y aquí hay más, miren Está el tiempo cronograma, el efecto de disco y de la foto glitchada Y de la barra de progreso En esta ocasión les voy a mostrar todo el procedimiento que usé para hacer el video de GTA 3 Ok, primero vamos a este Seleccionamos la música Bueno, voy a seleccionar el tema de GTA 3 Relajante, ¿no lo creen? ¿Quién diría que un juego tan violento como GTA 3 tuviera un tema así de relajante? Y así lo tendríamos Bueno, primero lo primero Voy a ajustar el formato de video Yo lo quiero en el 16-9 Así me gustan los formatos de video Y lo siguiente será seleccionar la foto de fondo Puedes seleccionar la foto de centro Mira, aquí tienes los shows, shows, photo Voy a seleccionar esta de Kirby Acá también la puedes cortar si vos querés Miren, y así estaría, miren Muy tonto, ¿no lo creen? Bueno, en fin En la foto de fondo Shows, photo En mi caso ya tengo la foto que quiero La de GTA 3 El problema es que este círculo está bien feo Bueno, primero en ajustes Vamos a activar esta opción La cual es para mover este círculo Bueno, y en style, miren Acá pueden ver todos los tipos Todos los tipos de De Spectrum Que puedes utilizar Yo quiero utilizar este de acá Miren Está tomando forma Bueno, volveremos a la opción de Settings Ok Vamos a la opción de Settings En color Quiero cambiar el color Ok, un color que sea más apegado Al del logo de GTA 3 Del décimo aniversario Así Ok, y en la sombra También, ¿verdad? Ok Y veamos como queda A ver si es necesario ajustarlo Sí, es necesario ajustarlo Settings Mmm Shadow No, no, no Espérate Ajá, en color Ah, mucho tiempo más tarde Voy a dejar así Voy a seguir ajustando Los colores Ok Voy a seguir ajustándolos Una hora después Ok Ya está Muy bien Ok, luego vamos con Bar Ok Vamos a dejar Dejar Bar Y Rotate La vamos a dejar así Como está Y Side La vamos a dejar Como está Shake También vamos a dejarla Como está Y Mirror Mirror la vamos a dejar así Size También la vamos a dejar Tal y como está Side Le vamos a dar en Both Y miren como queda Ok Vamos a seguir Con la característica Activada Miren Vamos a ajustarlo Un poquito Y todo Miren como lo veo Que quedó Miren como está quedando Mi problema Son los colores Voy a seguir Ajustando Los pinches colores Dos horas después Bueno Una vez que hayan hecho Todas las modificaciones Y todo lo que querían Le dan acá La palomita de acá Y bueno Acá Por Acá pueden ver Los datos Acá podemos Podemos modificar La La calidad Full HD Me gusta Full HD También los cuadros Por segundo Bueno Yo les recomendaría Que Dejaran todo como está Puedes ver Por ejemplo Acá esta vez Quiero quitar El Mostrar El Logo De Viva Video Ok Voy a exportarlo Y esperan Y esperan A que el video se exporte Normalmente tarda un par de minutitos En Terminar de exportarse Ahora Ahora Haré un pequeño corte Para que no sea tan aburrido Y la espera Bueno por así Cracks El video se terminó de grabar Por lo que me voy a mi galería Y miren como quedó Y miren como quedó Por así Gracias Hasta acá Dejar el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Y activar la campanita Para no perderse Los próximos videos Y tutoriales De este canal Ahora sin nada más que decir Me despido Un saludo a todos Adiós Adiós